Jefa, por la grabadora que ya empezó el espacio deportivo. A las 3 y 4, el desmadre bien organizado donde se habla de todo y nada acaba de comenzar. Un lugar donde te vas a divertir y te informarás sobre deporte con los mejores. Estás en Espacio Deportivo de la Tarde. Les digo que todos. ¡Atención muchachas! ¡Ya llegó! ¡Su majestad! ¡Mairo del Camerito! ¡Mi banda, el mexicano! Arrancamos con arte en jundia, mis niños adorados y queridos. Buenas tardes, tengan sus mercedes. Ya es viernes, se fue la semana condenados. Y aquí estamos live y en full color, como acostumbramos en esta emisión de desmadre deportivo cotidiano. Dígame, señor. Se me va rápido la semana, que nada más vengo hoy. Oye, ¿no te diste cuenta toda la semana que he estado y con mucho gusto, señor? Sí, pues es. Claro que era yo, idiota. Marlon Brando. Seas mamuco, bebé. Además, no lo dejas ni saludar, güey. Y luego, luego empiezas a interrumpir, baboso. Sí, señor. Marlon Brando. Todo eso sale. Entonces, aquí estamos, mis niños adorados y queridos. A través de 88.9 Noticias e Información. ¿Qué sirve? ¿Dónde te cuento algo? Ahorita te cuento algo, pero que no se olvide, que no se olvide. El chile de ocho. Fue el poli el que me dijo, ¿verdad? Ah, de ocho columnas, mi poli. Yo vi la noticia, yo vi. Así lo vio, ¿verdad? Paren las prensas. Espérate, poli, porque a propósito, yo creo que te quitó el micrófono. A propósito. Sí. Híjole, qué mala persona, de veras. Voy a reconocer a nivel nacional que el poli es el que me sopla. Me la sopla el poli. No, no, ¿qué pasó? No, no, eso no. No, nada más te comento. Ah, ¿cuál es mi visor? Ah, usted también anda de chismoso con señor Cervantes. Ya, ya también soy yo. ¿Es su visor? Soy su ojo de halcón, Pedro. Bien, amigo, bien. Bueno, entonces el Iscariota haciendo sabotaje laboral en la persona del poli porque pone el micrófono chueco, etcétera, etcétera, solamente para incomodarlo. Pero bueno, entonces nos escuchan hasta casa el carajo donde tiene su domicilio ese personaje. Y mis niños, live y en full color en nuestra queridísima cabina ubicada en Pirineo 770, la casa de Grupo Asir Lomas de Chapultepec. Se ha puesto nubladona la tarde, señor Cervantes. ¿Cómo le va? ¿Ya es viernes? ¿Cómo que sí, poli? ¿Qué? Pues digo, pues yo. Pues sí está nubladona, güero, por Dios. Pues yo la veo nublada todo el tiempo. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, señor. 5 de mayo, señor Cervantes. Good afternoon. Claro, mi querido Pepe. 5 de mayo. Eso quiere decir que faltan 343 días para el cumpleaños de Luis Miguel. ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, a ver! ¡Feliz cumpleaños, hombre! Pepe, tú hiciste 5 de mayo. Por eso 5 de mayo, una fecha muy especial en la historia de nuestro país, señor. Ah, claro, es cumpleaños de mi primo, el Gregorio Martínez. Unas mañetas con Pepe, por favor, para el cachetes de marrana flaca. Hijo de que chale. Para el gollo. Que cantaba el rey también. A los muchachos bonitos. El suegro, ¿verdad? El suegro. Bueno, el suegro, él y yo nos ponemos unas papalinas brutas, ¿verdad? Pepe, lástima que en la casa del suegro me están escuchando, pero pues ni modo, lo va a tener que ventanear. Pues sí. No, no, no. ¿Por qué? Pues de sobra conocido que es un borrachal. Se cayó dos veces ya, Pepe. No me diga. En las escaleras. No, pero no se caía, se aventaba. Sí, porque yo vivía solo en un departamento, no tenía ni muebles. No me digas. Entonces teníamos sala, comedor, la barra, Lalo alcanzó a ir. Pero poníamos la de los doors. Este enciende mi fútbol. Ah, ándale. No, no, y aquello era de, órale, nada más nos quedábamos en calzones. Sí. No, no, eso sí, borrachos, pero bien definidos. Está bueno. Correcto, correcto. Sí, no, no, no. No te hagas, sí, aunque ahorita este, ya mi sogro está volteando a ver a sus hijos. No, no, como que no, así nos fueron unas pelotas. Hasta la madre y hasta quedar encuerados. Pero, aunque nos está escuchando también Leilani. Leilani, por Dios, vida santa. Pobre niña. No, mejor que no nos escuche Leilani, qué ejemplo es ese. Bueno, Pepe, fue el abuelo y el papá que le tocó. Bueno, pero no sé ni por qué lo contesto, ¿verdad? No, no, que ibas a contar la de ocho y no sé qué, que traías un chisme o algo así. Ah, sí, pero es que eso tiene que involucrar a Eduardo Cortés. Sí, no se puede, Pepe. Sí, es que la verdad a mí no me gustaría terminar con tantos años de amistad. ¿De pleno tan grave fue el asuntacho? Bueno, deja los años de amistad, los años laborales, esos. Uuuh. Pues sí, ya son muchos años de que te rescatamos de ahí, de la puerta. Sí. ¿Te acuerdas? No, y deja de eso cuando te tocaba el semáforo aquí en la esquina de Pirineos y Reforma. Y Reforma, claro. Se acercaba vendiéndote este cacahuate. Pepita. Sí, ahí enfrente del Beautiful Hill. Exacto, sí, sí, sí. Sí, cómo no, de veras, y chamois, y de esos de pulpanitos, y no sé cuántas cosas, ¿no? Entonces, sería triste, Pepe, sería triste. Pero mira, no es una, no son dos, ya es la tercera. Ya es la tercera, pero dicen que es la vencida, bueno. Porque ¿sabes también quién es mi otro informante? ¿Quién? El poli que está allá en, este, en Virreyes. Ah, ¿tienes otro chismoso por allá? Sí, saludos al poli. ¿Cómo se llama? No, es mala. Es que tiene un nombre así, dice Lalo, medio chistoso. ¿Juan Pérez? No, bueno, ahora que se llamara Juan. No, el venusino es el que está aquí afuera. No, no, no insultes a nuestro compañero. Pepe, pues así se llama, el poli Toluco. El venusino, el que está allá afuera. ¿Quién se acordó? El zambigote es que no viene hoy. El que está ahorita es el patitas de molcajete. Oye, ¿qué es eso? ¿Cómo insultan a la autoridad, por Dios? Pues sí, el David era el poli que se dormía con lechuga. Ah, pero el David muy rocanrolero, eso, eso era evidente del buen David. Yo te decía, pero ya cuando te ibas, escuchaba puro mariachi, puro nodal. Ah, sí, de plano. Sí, no, bueno. Bueno, ¿y entonces de qué se trata lo de par en las prensas y todo esto? Ah, no, Pepe, pero no lo puedo ventilar. Porque mira, si lo hago público, prácticamente tendría que acompañarme Lalo Cortés ahorita a Capital Luma. ¿Y qué crees? Ya se fueron desde las 12, entonces... ¡Cállase largar! Pues ¿y cuándo vienen? Amigos, yo no dije eso, fue Pepe. Nosotros aquí estamos. Nosotros sí, venimos a trabajar aquí a la oficina. Miguel, la licenciada Yasmín, ¿verdad? No, Manuel Vela, la raspecé, por favor. No, bueno, Pepe, pero pues todos ellos son de jurídicos, Capital Humano. Bueno, amigo. Perdón, pero ya los atendí. Sí, la licenciada. Ahí en la torre. ¿Cómo que tú ni conociste a la licenciada Chiclotes, güey? No, no. Ah, no se la conoció. Sí, no me digas qué pasó con ella, ¿qué? Con las zapatitos, ¿no? Sí, las zapatitas. Ah, pues con zapatitos. Oye, el Rudó andaba, el Rudó ya andaba, quería que esos zapatitos amanecieran abajo de su cama. No me digas, zapatitos. Sí, sí, sí. No, quería que, quería traerlos de arete, Pepe. No me digas. Sí, también. Oiga, zapatitos, me acordé de Sarita Montiel en la película con Pedro Infante. Qué guapo, creo que se llamaba Necesito Dinero. Necesito, necesito macho. ¿Cómo no te vas a acordar, Pepe, si tú te andabas dando a Sara García? No, cállate los ojos, hombre. Bueno, no han saludado como es debido el señor policía. ¿Vino el policía? Sí. ¿Aquí está? Ay, güey, yo pensé que era un artista, un rockstar. No, no, no. ¿Por qué tú? Pues es que Pepe Velo, todo hoy viene de negro, con anteojos, en vaselinado, con su bigote, la piocha, ¿no? Oiga, viene usted de Ligorio con su Ray-Ban y todo esto, ¿no? Me confundió, me confundió con este artista que dijiste ahorita, Pepe, que va a ir a cantar a... ¿Con José Feliciano? A mañana. ¿A quién, quién? Ahí, con el príncipe que era, ya va a ser rey. Ah, está. Ah, con el Toñón. No, no. ¿Con Lionel Richie? Sí, me confundió con Lionel Richie, Pepe. No tengo la voz. No, la verdadera fue con José Feliciano. Ah, bueno, también. Justo, justo de eso se trata esa canción de aquí, el problema de... ¿De cuál? De Alex. Ah, quiero que brindemos por ella. Sí, casi, casi, Pepe. Uy, les queda, pero sí. Ah, pero a la medida, pues. Sí, no, Pepe. No. De plano, ¿eh? Nada más que, ¿no has mencionado algo? Ajá. Que yo soy el más sentido de Manuel Fernández. ¡Ah! ¡Ah, ya salió el rey! ¡Es el protegido de Manuel! ¡Ay, qué malo, pato! Sí, como de que no. En México eso sí es de que son barberos. No, no, que arrastrado, meca. Ay, nomás, Pepe, la canción. Ah, que te va a hacer. Después de todo es mejor. Porque siempre le he boleado los zapatos y nadie más me gana. Muévete, Poli. Oye, José Feliciano. Eso sí, muévete. Mira, y creemos a la sección Cantinas, Pepe, y ahí está José José Feliciano. Dice bien el iscariote tráfico de influencias, ¿eh? Ah, sí, ese sí. Ay, imagínate nomás. A ver, Pepe, ¿a qué se les dice las cosas claras? Ya, después si no entienden. Es que ya son tres, Pepe, fuera una. ¡Oh! Yo lo he visto las tres veces. Eso, Poli. Amigo, saluda así bien, amigo, como mereces. Tus polifanos los ha saludado, hombre. Claro que sí, Pepe. Saludos para Alex, Pepe. No sabemos, no se conectó el señor. ¿Qué? Está grabando otro programa de nuevo. Ya te cerraron el micrófono. ¿Por qué? ¡Y le vale madre! Voy a estar, voy a hacer el saludo oficial. ¡Cábre el micrófono, imbécil! A todas mis polifans, todos los poliescuchas, gracias por acompañarnos en Espacio Deportivo de la tarde. Y ahora sí, aquí, presente, como dice Pepe, en full color. Es que te cerraron el de este lado. Te voy a mover acá, mira, aquí, Alex. A ver si de aquí no te lo cierran. Mira, aquí está el micrófono. Oye, pero... Oye, pero estás moviéndolo. Traes de Pilar Aposte aquí al poli, hombre, por Dios. Pepe, sería más fácil que me dieran un micrófono móvil, ¿no? Pues sí. No, pues ya, ¿qué pasó? Ya, 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 ya. Bueno, está bien, lo voy a regresar a su lugar, ya. Ya, bueno, es que yo lo estoy defendiendo, Pepe. Está, mi niño, se está haciendo recorridos el señor Cervantes. Por poco y lo ahorcas, animal, con el, con el, el audífono, Dios. Eso fue algo, ya. No, pues ahí está, ¿qué es? Eso debería ser cortés, no tú. Yo te estoy defendiendo. Amigo, aquí está, mi tira. Ya no te voy a informar cuando lo vea yo como... Ahí soy él, poli. Ahí estoy. Ya no te voy a informar cuando lo vea yo como caracol bien pegado. Como tlaconete. Ay, caray. Así, Pepe. Ay, por cierto, le mando saludos a mi amigo, a mi brother, Charlie Córdoba, ahí de Cruz Azul. ¿A tu amigo? Sí. A él, no. Pensé que... ¡Viejo! Por cierto, saludos afectuosos y un abrazo al cuerpo de seguridad que me los encontré, que nos escucha todos los días. Los muchachos... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Es el cuerpo de seguridad del príncipe de Camerún, mijito santo, ¿eh? ¡Ale digo que todos! O sea que... No, no, son cualquier cosa los muchachos. No, si se las hacen de ver negras. ¡Cállate los hico, güey! ¡Respeta! ¡Saludos, muchachos! Pepe, pues es que es un trabajo de mucha responsabilidad. Sí, pues tú crees que nomás es... ¡Hijo! ¡Ay, Pepe, ya! Se la rifan fuerte. Te quejas del tráfico de influencias. Eres tú, ¿no yo? Yo... ¿Quiere? ¿Te parece poco que nos escuchen atarantado? Atarantado. ¡Saludos, muchachos! ¡Es espacio deportivo! Comunícate con nosotros a través de mensaje de voz en el WhatsApp 56 27 6 1 44 6 6. Repito, 56 27 6 1 44 6 6. Esperamos tu comunicación. Y aquí en el sureste mexicano son las 3 y cuarto. En duelo de matar o morir, Cruz Azul buscarás cuarta victoria al hilo ante los rojinegros, siendo la más reciente en la jornada 7 del presente campeonato, cuando tanto de Augusto Lotti les dio los 3 puntos a Cidre Deportes Edgar López. Buenas tardes, huérfanos de Chabelo. Oiga, Poli, se corre el rumor de que cuando usted visita al proctólogo con dedos de Tiwinki, siempre le pide la posición del pollo rosado, viejo mayate. Pepe, ponte a peso pluma, que aquí en Cuauhtepec siempre son las 3 y cuarto, carajo. Prepara el siempre sucio. Mentira tu chiquito. Pepe, buenas tardes, viejo guacamayo. ¡Chamaca, mequiche! Un saludote para el panza de yegua y para el pepito se agarra. Un saludote de parte del Vicen aquí en Cuauhtec son las 3 y cuarto, carajo. Buenas tardes, hijos de mi pa' Lorenzo. Un saludo para toda la banda carnicera y unos viejos borrachos para todos nosotros que los escuchamos aquí en Jalasingo. Son las 3 y cuarto, carajo. Hola, viejos paqueteados, un viejo huevón para mí que hoy no tuve clases y un viejo maldito para mi papá que no me dio de comer y ya se la saben en Iztapalapa. Son las 3 y cuarto, carajo. ¡Viejo huevón! ¡Viejo! ¡Maldito! Hola, buenas tardes, caballeros de la vulgaridad. Me da mucho gusto saber que mi abuelito Pepe está en Inglaterra. Que me mande un saludo ahora para que esté en la coronación, que no se olvide de todos sus nietecitos, porque aquí en Toluca y Santana Tlapaltitlán son las 3 y cuarto, carajo. ¡Maldito granuja! ¡No te sobregires, me digas idiotesco! ¿Qué pasotes con esos zapatutos, muchachotes? Pues, oigan, un saludo al feliposo que anda con el cachete bien inflamado, un viejo sabroso y una mentada a todos los gringos que piensan que hoy es fiesta nacional, aquí ni los poblanos lo festejan. Y aquí en Niza y en todo el mundo siempre son las 3 y cuarto. ¡Carajo! ¡Viejo sabroso! Buenas tardes, hijos de Andy, Pepe, ya supimos, Pepe, ya invertiste en millón de la miniporra, ya pusiste una embotelladora de refrescos ahí en Iztapalapa, qué calladito te lo tenías, y en Espacio Deportivo y en Iztapalapa son las 3 y cuarto, carajo. ¡Vamos, llanos! ¡Viejo! ¡Maldito! ¡Viejo es guacamayo! ¡Mándenle una alerta, Caguá! Mira, a mi jefe Adrián, que no nos quiere ver chance de echarnos una heladita, y aquí en Plane son las 3 y cuarto, carajo. ¡Caguá! ¡Mamá! 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 ¡Hale! Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche... Yo regresaría con todo gusto, pero no, tiene que ser Pepe Segarra para que nos platique, que nos platique por qué estamos escuchando a la dama de negro. ¿Qué? Perdón, perdón Cállate Una muy famosa obra de teatro Sí, no, pero yo hablo de la que está cantando Digo, del que está cantando Cállate los ojos Bueno, ya pues, dinos Ten respeto Rafael El viejo de Linares Sí, señor Cállate los ojos Viejo Cállate Debe, respeta Pues no que no, Pepe Ayajá Cantante formidable Hoy cumple ochenta años de edad, Rafael, mi hijo Viejo Mayable Oye, Pepe Ten respeto y ten madre Respeta, Rafael Viejo Mayable Pepe, había un salón de baile ¿De qué era que se llamaba? ¿Rafaelo? ¿O cantaban ahí? Ah, ese era un restaurante ¿Un restaurante? Sí Ajá El restaurante, Rafael Ah, Rafael Uy Ochen Perdón De gran historia Ochenta años, señor Uy, te imaginas, ¿no? Cuánta nos ha comido No, o sea, de kilómetros, Pepe De tantas De tantas giras que ha hecho A nivel mundial, Pepe Oye Surgió en la década de los años sesenta Mediados de los años sesenta Un verdadero fenómeno Y que se ha mantenido a lo largo del tiempo Y de las décadas, señor Rafael Viejo Mayate Condenado René Es un irrespetuoso De veras Pero bueno Compañeros Compañeros Ya apareció Hablando de mayates De mayates Digo, no No, no, no De divos El divo de Michoacán Pero no, no Queridísimo Alex Muy buena tarde Poli Lo que pasa es que ando Ando viajando Ayer estaba en Chiapas Ahorita me dijo a Guadalajara Voy por casa Ya era mucho, Pepe No hubo manera ¿Y cuándo vienes para acá? No, ya no escucho ¿Qué pasa, Dios? ¿Dónde andas, hombre? De veras, hombre El fai, fai ¿Pasa qué casualidad? Tiene diez minutos en la línea Y cuando entra se corta O sea, digo De veras Pero bueno Síguenos platicando De la doña, Pepe Ah, de María Félix No, digo de Rafael No, hombre Qué bárbaro Fue un verdadero cañonazo Recuerdo Que vino Y luego Había espectáculo En la Alameda Cuando él estaba muy joven Y bueno Era algo Brutal El impacto De Rafael Los éxitos Las películas Desde pequeño, ¿verdad? ¿Qué? Desde chavo Estaba muy joven Cuando comenzó Sí, desde joven Ya se la andaba luchando Bueno Tú dijiste Tú dijiste Yo sí lo respeto Al señor Desde de veras Desde joven Dijiste que sí Pues sí, desde joven Empezó a cantar Señor, hombre De veras No reconoces el éxito De un personaje De la canción Como es él De veras No, éxito sí, Poli Como no Yo digo que no Ahí está Claro De veras, hombre Pepe, entonces tú ya lo Oías, ya lo conocías Desde joven Claro Claro que lo escuchaba Con sus éxitos A mediados de los 60 Mi gran noche Yo soy aquel Todas esas canciones Pues sí No, de veras Que les falta Agricultura musical Me cae De veras Bueno, ¿y cuántos años Entonces tiene que ser? 80 años No, ¿cómo que se fue? ¿No es obituario? No, señor Todavía no Hijo de tu Espacio deportivo Desde Acapulco Son las 3 y cuarto Carajo Tus dos santos Se me dirán Este fin de semana Para definir A uno de los invitados A la liguilla Para decir deportes Axel Tomann Esos mis panza de yegua Que cuentan Que dicen Un favorzote Unas mañanitas Del señor Pepe Segarra Escúchale Mi madrecita santa Que hoy cumple 82 añotes Y aquí a fuerza Le pongo Para que los escuche Y aquí En Celaya Guanajuato Son las 3 y cuarto Carajo ¡Felicidades! ¡Felicidades! Buenas tardes Hijos de los sobres amarillos Oigan, por favor Una mentada Para los auténticos tígeres De la U de Nuevo León Y los Pumas EU Que hoy juegan La final De Onefa De la categoría intermedia En punto De las 7 de la noche Aquí en Monterrey En el Gaspar Mas En Monterrey En todo el mundo Y en espacio deportivo Siempre son las 3 y cuarto ¡Carajo! No, pues fíjese Que no No sabía yo Me vale madre Hola viejitos Instructores de albures Para los niños Que luego contestan El chupas Un viejo re idiota El niño chucho Que nada más Está haciendo menso Hoy que no tuvo clases En Estapalapa Ya se la saben Son las 3 y cuarto ¡Carajo! ¡Viejo re idiota! Buenas tardes Perros Le podrían mandar Un viejo maldito Al señor Sabino Porque se lleva ruta Buenas tardes ¡Felicidades! 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 Ya, hombre. Bueno, Pepe. ¿Qué te importa la vida privada de la gente, hombre? Es bien sabido que a lo largo de su carrera le ha gustado ir a entierros. Pero para el siempre sucio. El señor se casó, tuvo hijos, etc. Sí, señor. Igual que Juanga. Pues sí. ¿Ya viste poli? ¿Por qué no eres el poli pirata? Porque te sale más barato agarrar un palo de escoba y ponértelo de pie de palo. Y un parche ahora ya en el ojo. Oye, por cierto, nos acaban de adjudicar un adjetivo, un calificativo. ¿De qué se trata, señor Sedante? Ah, me favor, calandraco. Mejor que nos mente la madre. Calandraco. A ver, ¿qué significa? Persona generalmente adulta que actúa de manera alocada, atolondrada, indolente o descuidada. Habla poli. Oye, si nos raspó. No, y el que además, Pepe, los que han asegurado, que ya descubrieron tu segundo trabajo allá en Iztapalapa. ¿Cuál? ¿Tu embotelladora, Pepe? Ay, hijo de... Oye, Pepe, ¿cómo que refrescos de cola aquí todos... Pues... ¿Qué sabían? Una firulilla, oiga. Ahora ya sé qué fue lo que me hizo daño en los ojos. Yo tenía que tomar tanta coca adulterada. Por no ser original. Me adjudican eso. Del compita Palmero, dice... ¿Cómo que hay refresco de cola pirata en su alcaldista, Palapa? Explíquenos, por favor, a Pepe. ¿Qué, hombre? Yo sabía que a vos bebían las colas, pero hay adulterada el refresco. Ya me están raspando por esa situación, chiquitín. A ver, vamos a hacer el séptimo intento. A ver. Vamos a saludar a... ¿A quién, a Edson? El norteño. Ah, el norteño. Costeño, no. No, el costeño no es. Mi querido Edson, a ver si ahora sí agarra tu internet. Edson, ¿para qué dices que está, hombre? Marco Chávez, Pepe. Dice Marco Chávez que el príncipe de Camerún viene desde el 2011 viviendo en Iztapalapa. Ya ves que ahora le mandaste saludos. O sea, al cuerpo de seguridad, a los muchachos que están ahí. Bueno, que desde el 2011 vive en Iztapalapa como refugiado político. Y principalmente porque en su país no hay agua. Oye, Marco, no digas esas andeses de veras, por Dios santo, hombre. Qué creativo es el Marco, me cae. De verdad, tu ignorancia es infinita, imbécil. De veras. De veras. El Mau Cravioto dice, viejos malditos, feliciten a mi hermano Alex, que hoy cumple 40 años robando oxígeno. Por favor, pármelo. Por favor, pármelo. Las mañanitas que cantaba. Va, la octava. Edson Zúñiga, ¿estás ahí? Aquí estoy, compañeros, aquí estoy, pero en carretera hay muy mala recepción. Ay, no me digas, Pepe. Oye, dile, por favor, señor Cervantes, ¿por dónde transita el señor? Hace un rato mencionabas. Es que como Go no le paga, ¿no? Y en el cuevón va a trabajar gratis. El señor se traslada por pura carretera libre. Va por la libre para evitarse la cuota. Porque no tiene lana. Y pues ahí tampoco hay wifi, no hay fai-fi. Ay, mi madre, tú. No, señor Cervantes, no seas mentiroso. Voy ahorita a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a un evento. Y le voy a decir al señor Jorge de Valdés que me descuente estos dos días. ¿Nada más estos dos? ¿Nada más dos? Bueno, o sea, hoy sí me conecté, ayer no. Nada más que me descuente el de ayer. Oye, Edson, ¿y qué? ¿Vas a Guadalajara? ¿Qué vas a ir a la pelea del canelo? ¿O qué onda tú? No, no, Pepe, fíjate que voy a eventos de una empresa farmacéutica. Es un aniversario de una farmacéutica. Y mañana me toca trabajar en Puebla. Ustedes gustan. ¡Vámonos! ¿Se van a pagar con pastillas azules, güey? El chupas. Ojalá, Alex. Te llegaba a poner un monumento, amigo. Gracias. Tú, Poli, tenías una pregunta para Edson, ¿no? ¿Para Edson? Sí. Ya está, se me olvidó. Yo creo que me quieres reclamar el menú del otro día, Poli, que no estabas. Bueno, eso sí, ya iba yo a entrar con tus estúpidas efemérides, pero a la mero ahora dije, no, mejor no, que siga diciendo él sus estupideces. Pues está sencillo, Poli. Es el cumpleaños del señor Rafael, el vivo de Linares. ¿Qué, entonces, qué serían unas, este, desmoladas? ¿Una desmolada por el cumpleaños de Rafael? Cuidado, viejo. Su plato favorito, Edson, de Rafael Pepe, Poli. Ajá. Las enfrijoladas de sable. Sable. Ya, por favor, ya, ya alivianese, tengan respeto, desgraciado. Ya nada más se coloreaba tantito. Ya, 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 hombre. Eso canasto. Espérate. Señor Rafael, más de cuarenta, más de cuatro décadas, más de cuarenta años produciendo música. Eso yo creo que no lo hizo el señor Luis Miguel. No, espérame, pero a Luis Miguel se le gustaban las mujeres. Sí. Cállate, pero más de cuarenta años, y estamos diciendo que empezó en los años sesenta. ¡Ay, torteño, otra vez! Es lo que yo tengo en mis efemérides, señor Cervantes. ¡Cierro! Son rosas y son cierros. A ver, Pepe está aquí, que es una enciclopedia musical. No, 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 tampoco. ¡Ay, ajá! Tampoco, hijo Pedro, sí. Bueno. Son décadas. A ver, a ver. ¿Le damos chance? ¿Le damos? ¿Qué dice el público? A ver, ¿le damos chance? Sí. ¿Qué opinan? ¿Eh? ¿Sí? Sí. Bueno. A ver tú, Richard. Sí, tú también. Ponte atento, güey. Que si le damos chance al norteño con sus estupideces. Bueno, vamos a darle chance. Órale. Papo, le aviéntese con el menú. Va. Gracias, dale. Chance. El Pepe. Que vaya. Ajá. Bueno. A dos manos. A dos manos. Bueno, híjole. Bueno, llega la hora de la papa de las viandas, ¿cómo no? El Pepe. Bueno. Sale. Es de la monumental, digo de la monumental. Híjole. Bueno, mis niños adorados y queridos. Dios, llega la hora de las viandas y por supuesto la invitación calurosa y cordial a que se laven sus manitas con harto jamón, como es debido, como Dios manda, para que queden relucientes. El duro de globo. Cállate. Rechinando de líneas. El duraznito. Por favor, hombre. Que sea una asepsia verdaderamente que cause asombro a propios y extraños. Claro que sí. El llama moscas. Cállate. Y además el rabito para la imagen y presencia que debe ser acorde a su personalidad. Que ya, coño. Vienes desatado. ¡Eso negro! Tú también. ¿Qué andas diciendo esas barbaridades? Lárgate. ¡Eso se pertaña! Deberían irse a trabajar al cuevón. ¡Ay, carajo! Pero bueno. Entonces, acto seguido, pasan a la mesa. ¿De qué forma, Renécito? Híjole, no. Ay, te hubieras puesto una de peso pluma. O peso mediano. ¿Qué peso pluma? ¿Cómo se llama? De peso complejo. Bueno, pasan a la mesa con una distinción, Iscariote. Con un don aire. Con donosura. Con un empoderamiento. De veras. Con categoría y con caché. Con caché. Así que, mi querido Poli, tenga usted la gentileza y la bondad de decirnos qué vamos a comer today. Claro que sí, Pepe Alex Edson. Hoy traigo un menú holandés. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Ay! Es que... ¡El otro día! ¡Aleman! Vamos a comer. Ya lo traía desde hace tres, cuatro días. Ya se me olvidó. Pero, oye, ¿y tiene algún motivo en especial, Poli? ¿Holandés? No. Es que como acaba de ser el campeón... Bueno, más que nada... Pero el fue ni tal. Quería... Bueno, no, más era por Pepe porque como se va a ir a mañana... A Londres. La coronación. Lo siento, humedad, ya te... Ya te están quitando tu lugar. Y... Este... A ver... Quería uno de Inglaterra, pero bueno, también pertenece a ese... Ya arranques. Reino, ¿no? Sí. Este... Salchicha holandesa, ahumada. El chupas. No fue africana el menú. Ya, cállate. Era salchicha. No interrumpas. El chupas. De entrada, de entrada. De plato fuerte, un corte, un filete miñón. El filete miñón. ¿Cómo que corta el muñón? No, filete miñón. Sellado, un filete miñón sellado con espárragos y con una salsa holandesa. Salsa, ya saben, que esa es con las, este, yemitas de huevo y mantequilla y todo eso. Correcto. Este... Y de postre, de postre es bien fácil. Una paleta, un helado, holanda. ¿Ha sido bien? Holanda. Sí, sí, sí. Bien, bien. Pues sí, claro. Y de tomar un mojito de arándano, un mojito de arándano. Un mojito, pero holandés. Holandés. Ah, pues muy bien dicho. Así como ves, Pepe. Perfecto, invitas a tus niños. Que tus niños que coman... ¡RICO! Y que coman... ¡SABROSO! ¡Despacio deportivo! Buenas tardes a todos desde Atlanta, Georgia, son las tres y cuarto. Cinco noticias en un minuto. Están platicando con unas personas ahí. ¿Qué, hombre? Estamos platicando muy a gusto. Tonto. ¿Por qué nos han... Nos estás mandando? ¡Qué tonto! Ya llegó la furia. Ya pasó. Poli, por favor, guarde silencio. Poli, es un buen estar. No, hombre, ahora qué guapo se vino, ¿eh, Poli? Sí. Bueno, te diré, qué guapo se vino, porque qué guapo se vino. No, hijo. Qué guapo o qué bien. No, está, pero para tomar una foto, ¿eh? Poli, te has manchado, Rodrigo. Me la deberías de tomar, pero... ¿Qué pasó? Es que, Poli, no es por nada, Rodrigo, en la tarde que te vio llegar al programa, dijo ¿a poco van a entrevistar a Chabela Vargas? No, no, ya. Se dijo Rodrigo. Pero Chabela es en las mañanas, cuando hace frío. Ah, comilla el vaso. Su gabancito de Chabela. ¿Qué pasó, Gabán? Oye, te va a decir algo, si los compra en París. Ah, sí. Él pone diciendo que usa Gabán en su Gabán. Pues que vaya aquí a Chiconco, que ahí los encuentran preciosos, hombre. Sí, más baratos. Seguro. Gabán, Poli. Y bien bonitos. Pues oye. ¿Qué? Su gabán le solo lo haya dicho. Hijo. Bueno. Señor licenciado, tenga la bondad. Pues ahí cuando me deje el maldito Poli. ¿Ya se va a callar? No, no. Ya me fallé. Ah, bueno. Ahora el animal de René. ¡Por él! Que empiece. Pues sí. ¡Ándale! Cinco noticias en un minuto. Santiago Jiménez del Feyenoord fue elegido como el talento del mes de abril en la Liga de Países Bajos con cuatro anotaciones y un pase para gol. La selección mexicana Sub-23 enfrentará a Francia el 16 de mayo en juego amistoso. En la Liga Premier la final en la Serie A, partido de ida este sábado, Tampico contra Zacatecas. En la Liga Femenil, penúltima jornada, América contra Mazatlán, Querétaro-Tigres y Atlas contra Rayadas. ¡Espera! Y la Liga y Tijuana identificaron y vetaron a los principales responsables de la pelea en el juego Cholos contra León. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué? ¿Ya, ya liquidaste, güero? Ya, Pepe. ¡Que así grabara! ¡Qué bueno que identificaron a los malandros! ¡Ándale! ¡Qué bueno, Poli, que desde que estás tú en el bar, también ha mejorado el... ¡Fenecito! ¿No has puesto lo que te dije desde el... ¡Tonto! ...antes del programa acá. ¡Muy mal! ¡Abozo! ¡Ajá! ¡Dale una patada, ¿no, Rodrigo? ¡Que escuchen nomás! ¡Locos del ritmo y la voz del inolvidable Toño de la Villa, su cantante! ¡Mamá! Muy jovencito, murió tal día como hoy, en 1962. O sea, en plena fama, murió cáncer en la garganta. Toño de la Villa, 61 años que murió, pero queda el recuerdo de sus canciones y exitazos. ¡Los locos del ritmo, cómo no! ¡Muchos mensajes, muchas llamadas, Pepe! ¿También está Edson por ahí? Ahí está, bien Edson. Este, ¿cómo se llama? Diga... Por favor, Pepe, que tú que eres el romántico del programa, si puedes, por favor, regalarle un poema, porque hoy es su onomástico. ¿A quién? ¿A quién? ¡Juana! ¿Juana? Ah, caray. Por favor, hoy es su cumpleaños, Pepe. ¡Ah, Juanita! Madre santa, que te festejen como tú te mereces. Tal vez no sea albañil, pero sí te andaba rellenando esa grieta. ¡Joder! ¿Qué es eso? Pepe. ¡Qué honor! ¡Ay, Pepe! ¡Joder! ¡Qué bárbaro romántico! Edson, ¿qué comentario te merece este poema de Pepe? Esto es digno de Edson en su cuevo, esa madre donde trabaja. Pero Pepe, él no tiene esa inspiración. No, no, cállate los ojos. Pepe, rápidamente, ahorita que dijiste albañil, un saludo para el señor Zeferino, que es el maestro. ¡Espacio Deportivo! En Azcapotzalco, como en todo el mundo, zonas tres y cuarto. ¡Carajo! ¡Qué versión sasa! ¡Pólvora! Los locos del ritmo y la voz de Toño de la Villa, que la verdad es un cover, pero para mí es mucho mejor que la versión original de Cliff Richard. ¡Ah, verdad! En Inglaterra, no te sobrevires, digas idiotecas. ¡Ah, ahí tienes el claro ejemplo de Luis Miguel! ¡Ahí lo tienes claramente! ¡Sí! ¡Póntela de lo prohibido de Luis Miguel! ¡No, no, hombre! ¡Sí, Pepe! ¡Tú lo dijiste! Mientras el Poli... Perdón, Poli, te cortaron. Sí, me cortaron. Termino mi saludo para el señor Zeferino, que es el maestro que está en la casa ahí aplanando las paredes, pero a ver si ya trabaja más porque dice que no se escucha a diario, pero se agarra dos horas de comida, Pepe. Ya que le eche más ganita, ¿no? ¡Que se aplique, don Zeferino! Cuando quieras, Poli, nosotros vamos y te ayudamos a ir a tirolear. Bueno, ¿por qué quitaste a Toño de la Villa y a los locos de Luis Miguel? ¿Por qué? ¿Qué? Escúchalo, Luis Miguel. ¿Este tema con Víctor Iturbe? ¡No, no, no, no! ¡No tiene! ¡No, hola! No hubo cerrón ni nada de Víctor, pero el estilo que tenía... ¡Víctor Iturbe! Porque pongan... Pepe, ¿a ti te gusta felicidad con el pirulí? Poli, no, mancha. Interpretadas por el... No me venga. Ya me quiero usted alburear, Poli. Tengo usted respeto. Es que no lo leí bien. Bueno, está bien. Ya, quítalo, Luis Miguel. Pónganlo, los locos del ritmo de aquel tiempo. Oiga, ya se les olvidó que es viernes. Oye, de veras. Viernes de... ¿De? ¿De? De Manuela. Manuela. Vámonos, tendidos. Sergio Zavala. Mencionando que se había olvidado de qué se trata el viernes, ¿verdad? Oiga, de veras. Una cantidad de mensajes. Tremenda. El Cheche Palomo, Diana, el ex-brócoli, Mayale Juárez. No, 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 qué bárbaro. Inclusive el ex-brócoli dice lo siguiente, Poli. El poli va todo de negro porque ya está practicando, dices. ¿Practicando? Si tu opinión le merece ese comentario. Voy a practicar con tu hermana también. ¿Qué me dijeron? ¿Qué me dijeron? ¿Tú crees que...? Bueno, pero yo digo con la hermana de René. Sí, sí. Ah, pues esté finoso. Ah, bueno. Si fue la hermana de René, no hay problema. Rob Guerra, Carlos Herrera. Gracias a todos, de verdad. ¿Cómo te va, Edson? No, ya no. ¿Cómo está? No, ya no. Ya es que uno pones atención al programa. No, pero no, la verdad. ¿Qué estás haciendo allá afuera? Todo menos escucharlos. Ah, ya es Pepe. ¿No estaba desde hace rato entonces? ¿Tú o Edson? No, Edson. Edson, no. No, güey. ¿Nunca vi nunca? ¿No entró? ¿No entró? No, no entró. Bueno, desde el miércoles. Maldito productor me dijo que estaba. ¿Qué andas briagón? ¿Qué andas briagón? ¿Qué andas briagón? El productor me dijo, ahorita saluda a Edson y vamos a molestar a Pepe. Tú dile ahorita unas cosas y demás. Nada más estuvo Edson con puros chispazos, mijo. El primer nombre, Abertino. ¿Albertiño? Abertino. Abertino. ¿Lati? El Beto Lati, queridísimo, sí. Crecencia enciana. Ancianas, para todas las ancianas, felicidades. Eutimio. Ay, como yo que soy bien tímido. Sobre todo, ¿verdad? Ándale. Último. Geroncio. Geroncio. ¿Lo traes? A ver, échate otro, tírate otro ya. Joviniano. No. Armas. Segarra. Joviniano. Ya nos vamos, ya es fin de semana. No, por hoy. Bueno, ya saben a dónde se van, mi niño. ¡Nudos, humedad! ¡Ay, qué cojones! ¿Qué pasó? ¡Espacio Deportivo!